gente bienvenidos otra vez aquí de vuelta aquí con el cantinero empezando el año y como vieron en el título nos vamos a hacer ahora un unboxing de este chucky nendoro que por fin se animaron a hacer de esta marca y pues si te interesa saber cómo viene y todo pues aquí quédate en el canal ok ok entonces empezamos aquí la caja por fin esta marca que es good smile se se animó a hacer más bien agarró la franquicia de chucky y como vieron el resultado pues está bien así viene su cajita en amarillo como lo distinguen los colores de él es el número 2176 que viene por este lado que viene en la portada viene con esta cara y el cuerpo por este lado viene estas imágenes así de cómo lo puedes poner y atrás viene de las tres maneras que vienen las caritas pues y aquí cómo cambiarlas instructivos y todo lo demás en japonés está y pues así prácticamente viene la cajita y vamos a sacarlo pues de la caja ok aquí ya le abrimos poquito y lo vamos a sacar ya bien protegidos estos acá viene un papel con un instructivo también de cómo se cambian las partes y cómo posarlo verdad y pues aquí viene como les digo bien protegido viene aquí con su tape por un lado aquí de este lado también trae estos aquí ya lo tenemos vamos a quitarle el plástico porque viene protegiéndolo y como les digo no sé si dije al principio trae dos son dos nada más son dos caras nada más que puedes posicionarlo diferente y como ven pues la gente que conoce los nendoroids ya saben que tienen buenos puntos de articulación que aquí se los muestro aquí en las manos en el torso lo que es la cabeza se puede mover hacia atrás y hacia adelante por atrás aquí pueden mover también la cadera sus pies estos se los pueden mover y pues aquí como ven los detalles de la cara pues está de esta cara está muy muy bien tiene sus pecas sus cejas y el color de la pintura está está muy bien la verdad que sí sí está muy bien esto y viene con esta con esta cabeza pues que es la del good guy original se puede decir que la más tierna puede decir además de que cuenta aquí con los pares de mano dos pares de manos un cuchillo y lo voy a poner más de cerca cerca el que viene siempre viene con puedes cambiarle aquí la mano también con el de en la película 2 que trae que se corta la mano y se pone el cuchillo su regla que también está bien detallada con con los colores y también dice aquí los good guys para que trae aquí por abajo todos los nendoroids es el primer nendoroid que tengo yo pero sé que todos los nendoroid pues traen su basecita aquí para si no se puede parar bien para que nunca se caiga trae esta base esta base que pues se pone se pone aquí así puedes poner así aquí y pues esto aquí tiene donde se ensamble para ponerlo para que no se caiga pues para que no se caiga pues para que esté así bueno prueba se pone pues su base de los accesorios manos como les dije son dos pares ni la del cuchillo y las dos caras que le vamos a poner la otra cara para eso se necesita quitar esto de aquí y esto prácticamente pues todo le ponemos todo esto esto de aquí y aquí pues ya le cambié la cara que es la que está más tierna y como también le puse el cuchillo de la película de la segunda parte y pues prácticamente pues como les digo este nendoroid está muy bien hecho y lo puedes posar de diferentes maneras lo puedes estar sentar ahí en un ladito y que se queda ahí acostado y todo y pues como les digo está muy muy bien hecho el trabajo de seguir que es el primer nendoroid que sale de choque y pues lo hicieron bien a mi punto de vista y pues ya sin más si te gustó el vídeo pues ahí te voy a dejar antes que nada en la descripción las páginas donde lo puedes conseguir y pues ya si te gustó el vídeo ahora sí dale like y compártelo y pues nos vemos en el próximo vídeo ok adiós y